El emperador de Japón, Akihito, de 82 años, tiene previsto abdicar en los próximos años del trono de Crisantemo, según informaron este miércoles fuentes de la Agencia de la Casa Imperial Nipona. Akihito ya ha comunicado su intención de abdicar a su esposa, la emperatriz Michiko, y a su hijo y príncipe heredero de Japón, Naruhito, quienes han acatado su decisión. El emperador ha tomado esta decisión debido a que su frágil estado de salud le impide desarrollar sus funciones plenamente. La salud del emperador de Japón se ha visto debilitada en los últimos años, ya que se sometió a una operación coronaria de bypass en 2012 y también sufrió un cáncer de próstata en 2003, tras el que padeció osteoporosis, debido al efecto de la terapia hormonal que se le recetó entonces. Debido a su edad y a sus problemas de salud, la opinión pública nipona ha debatido en los últimos años la posibilidad de reducir la carga de trabajo de Akihito, quien ha delegado en su hijo, Naruhito, algunas de las obligaciones de su agenda, como visitas a guarderías o centros de ancianos. La ley de sucesión en vigor en Japón no contempla el supuesto de la abdicación, por lo que sería necesaria su revisión para especificar que el cargo recaiga en Naruhito tras la renuncia de su padre.